¡Cumbia! 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 ¡Pero el sabor! ¡Vamos a bailar esa cumbia! ¡Dedicada para todos los chavos y las chicas guapas que aún nos acompañan! ¡Que les gusta bailar de brinquito! ¡Vamos a bailar! ¡Cumbia! ¡Se llama caballo! ¡Cumbia! 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 ¡Pero el sabor! ¡Cumbia! 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 Sabroso! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ey cómo dice la banda! Tiene respato, tiene alegría, va vida poderosa, siempre de formiga. ¡Pura botar!! ¡Pura bumbia! ¡Pura bumbia! ¡Pura bumbia! ¡Pura bumbia! ¡Así! Y todos los guansos, guansos, guansos Los guansos de la Dente Famosos Que baile princesa de Guamantla Que baile princesa Allá nos vemos en el bautizo Sabrás Viene el sabor Escúchala Cumbia Así Cumbia Sabroso Como ya nos reportamos Viernes de la 16 Famoso pueblo de Carrico de la Dente Zapopetit Todos los que faltaron la maldita Piojolandia Vamos contigo Famoso Carisma Y César de Guamantla Venga Cumbia Venga el sabor Es como dice Que, 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 que Cumbia 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 Esa conquistando Y que chame tu mamá Viva de Jalil Chucho Media Nuestra chucha mi compadre Almona El famoso padrino y el junio Contigo Cumbia 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 Pero que sabor Cumbia Echame cachito perro papá Así Cachito perro Para mi chela chelita, te van a regalear muñeca Puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo Puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo Ay ay, un cuñacho como las espadas, te van a matar con cachecolín Guitarra la banda, viene el ritmo, viene el sabor Y el grito de guerra, puro panocheo, puro panocheo Camilla poderosa, se va a evitar, mueve pa, mueve pa, así como cumbia Ven a la cumbia caballo, sabrosa Como le gusta esta rola alquillé, le gusta la asada del caballo, pero con la riada Sabrosa, cumbia, ven a la cumbia siga brillando, los sonidos tocando guasos de la demo Te seguiremos apoyando Mamucolillo, panocheo, chulis, zaparrón y ruchis Sándalí, el dubo y el guadalas, la guansomanía El tomocheo y cargas siempre, puro sacosete con cocón Puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo, puro panocheo, cumbia, 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 cumbia Y sabate, y de aquí lo que somos matitos cachorros, de guamaita Te seguiremos, siempre hasta el final Llegaron perros de guerra, y toda la carne de panchitos chicas montarro Pase a su agüe, nunca morirá un famoso, el perro abuelo El perro abuelo, pedico mamaseo, un sobrano de Inglaterra Orelas, la cuarta de la reina, el perro abuelo El perro abuelo de panes, hasta la muerte de los yachorros de guamaita C por ciento, la bigotina, que nos aline mi vieja Los primos de Clam児jeros son Luis Rovin точa en el batal escrito Does Quintico Llegaron Y los saluda mi vieja, oye estreno de las playera en Simpson Así es Ah, papi, rey para mi República Sonidera TV